Música Continuamos en Médico de Cabecera hablando sobre la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, doctora Erika, ¿cuáles son los niveles normales, por así decirlo, de glucosa en la sangre? Los niveles normales, pues en ayuno, eso es bien importante que se haga una determinación en ayuno y vamos a tener que debe ser menor a 100. Entre 90 y 99 sería lo ideal, ¿sí? Ya si comemos dos horas después de haber comido debemos de tener una glucosa menor a 140, ¿sí? Esos son los valores normales, ya valores que nos tienen que llamar la atención y que tenemos que acudir a una revisión es cuando tenemos un valor de entre 100 y 125, porque estamos ya con, precisamente con un estado de prediabetes. En ayunas. En ayunas, sí. Y 125 en ayunas. Ya si estamos después de la comida o en cualquier momento del día mayor a 200, ya estamos hablando de un rango de diabetes, ¿no? Y si en ayuno tengo una glucosa mayor de 126, lo más probable es que ya esté también en rangos de diabetes. Entonces, mi chequeo yo me lo tengo que hacer y ver que esté por abajo de 100 en ayuno para considerar que esté normal. Y podemos hacernos, bueno, este tipo de análisis, ya no solamente lo hacen en un laboratorio. Ahora existen estos aparatitos que es muy rápido pincharse el dedo y, bueno, medir. ¿Son confiables? Sí, sí, son confiables y, de hecho, el monitoreo así lo hacemos en nuestros pacientes. Ellos se compran el aparatito que se llama glucómetro y con eso ellos pueden ir revisando. Entonces, ya en las farmacias, ya en los centros de salud nos pueden tomar solamente la glucosa en ayuno con el glucómetro y tener una determinación exacta. Exacto. ¿Qué relación tiene? Ya habíamos hablado en el bloque anterior sobre esto, pero, bueno, es bastante importante mencionarlo, la relación que existe entre la obesidad y la diabetes. Las personas que tienen un grado de obesidad, ¿tienen rigurosamente diabetes o pudieran tener diabetes? El que tenga una persona obesidad es un factor de riesgo. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes diabéticos llegan a ser obesos, pero no implica que la obesidad todos sean diabéticos. Es bien importante este tema de la obesidad, puesto que es uno de los principales factores de riesgo y que de ahí se derivan muchas de las complicaciones que llegan a tener los pacientes diabéticos. Un paciente obeso con solo saber que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, en el caso del adulto, ya está en un grado de obesidad. Y es un paciente que solo por el grado de obesidad ya debe de iniciar un screening o realizarse estudios para descartar que no tenga algún problema con la glucosa. Claro. Y puede ser el caso contrario, por ejemplo, hay personas que están en su peso, en su talla y sí pudieran tener diabetes también. Sí, sí se puede dar. De hecho, esos pacientes que son delgados, de complexión delgada, que no vemos ningún factor de riesgo para diabetes y de pronto desencadenan diabetes, esos pacientes lo más probable es que tengan algo que le llamamos una diabetes tipo LADA, es decir, una diabetes autoinmune, que es muy similar a la del niño o la diabetes tipo 1, pero que se presenta en la etapa adulta. Ellos tienen un abordaje o unos estudios diferentes para descartar el tipo de diabetes. Ellos no entrarían dentro de ese tipo de diabetes tipo 2. Tipo 2. El tratamiento, doctora, ¿en qué consiste el tratamiento contra la diabetes? El tratamiento, realmente, yo lo que siempre le digo a mis pacientes, ¿no? El paciente diabético, la mejor manera de tratarse es educándose. Si nosotros tenemos una buena educación en el paciente diabético, si como médicos, actualmente ya está, hay mucho personal de salud que se dedica precisamente a educar al paciente en diabetes y que se llama así, educadores en diabetes, que son los que les dedican más tiempo precisamente a educar al paciente y obtener buenos resultados en su control de glucosas. Entonces, el tratamiento, principalmente, va a consistir, primero, en cambios en el estilo de vida, ¿no? Estamos, realmente, con muy malos hábitos en la alimentación. Sí. A veces, el que le digan a uno, tiene diabetes, cree uno que ya va a dejar uno de comer todo, que no va a poder probar ningún alimento y que va a comer solo verduritas, ¿no? Y, realmente, no, si sabemos educarnos y saber la cantidad de alimentos que podemos comer, no hay necesidad de que solo comamos verduras, podemos comer de todo, que es lo más difícil, ¿no? Saber qué cantidad voy a comer, cuándo me tengo que detener y decir, no, ya no debo de seguir comiendo porque me hace daño, ¿no? Entonces, siempre les recomendamos de inicio el plato del buen comer, ¿sí? Y explicarles y estructurarles un plan de alimentación. No es una dieta, porque hablamos de dieta y todo el mundo se asusta. Algo restrictivo, ¿no? Y no es precisamente eso. No, no, no. Es un plan de alimentación, solo saber cuánto debo de comer en el día, ¿sí? Para evitar complicaciones. De inicio, en el paciente diabético, pues, tendremos que quitar un poco el azúcar, pero ya que esté bien controlado, el paciente diabético puede llegar a comer cierta cantidad de azúcar y en ciertos momentos del día, no siempre, ¿no? Pero el principal tratamiento va a ser esa parte, la alimentación. De ahí, el otro pilar básico es la actividad física, ¿no? La gran mayoría de los pacientes diabéticos, y no solo el paciente diabético, en general la población tenemos muy poca actividad física, pasamos la mayor parte del tiempo sentados sin hacer ningún movimiento, ¿no? Y se recomienda que hagamos 150 minutos de actividad física en la semana, ¿sí? Hasta eso... No es mucho. No es mucho, y no puede ser diario, puede ser de tres a cinco veces a la semana, y que nosotros, pues, vayamos como buscando dónde hacer actividad física. A lo mejor si antes me iba en el coche tres cuadras a la tienda, pues, ahora mejor camino, ya no uso el elevador y mejor uso las escaleras. Con esos pocos minutos de actividad física las podemos ir acumulando y sí nos pueden funcionar. Son 150 minutos en promedio, a la semana. Sí, a la semana de actividad física, ¿no? Generalmente al paciente diabético sí les recomendamos que tengan una rutina, ¿no? Lo que quieran, salir a caminar 15 minutos, pero que sea rutinario, o ir a bailar. Hay muchas actividades que se pueden hacer a gusto del paciente diabético sin generarle ningún estrés de decir, ay, ahora tengo que hacer actividad física, ¿no? O tengo que pasarme en el gimnasio todo el día, porque si no, no, pues, con medida también. Exacto, con algún movimiento que estén realizando durante la semana, eso va a ayudar y mejorar el control glusómico. Y el siguiente paso, pues, ya son los medicamentos, ¿no? Que hay una gama de tratamiento ya para el paciente diabético, desde el paciente que tenga glucosas muy altas antes del ayuno, glucosas muy altas después de comer, o aquel paciente que es obeso y que no logramos bajarlo de peso, a pesar de que está llevando bien un plan de alimentación, una actividad física, y hay muchos medicamentos, ¿no? Desde lo que es orales o bien la utilización de insulina, que también hay una gama de insulinas para el tratamiento del paciente diabético. Esto siempre tiene que ser bajo supervisión médica y obviamente hay que ir de manera continua a su seguimiento para establecer ya niveles adecuados de glucosa y el paciente tenga éxito en su tratamiento. Aquí hay dos cosas muy importantes de remarcar o recalcar. Primero, es la actividad física y este plan de alimentación. Podemos conjuntarlos, ¿no? Que siempre van de la mano. No solamente hablamos de la diabetes, sino muchas enfermedades encuentran parte de la solución o del tratamiento en esto o se pueden prevenir con esto, que es la actividad física y la alimentación. Y también para el público que está viendo médico de cabecera, bueno, decirle si le diagnosticaron diabetes o tiene diabetes, no se acaba el mundo, simplemente es una cuestión quizá de reeducar cómo vamos a comer, qué es lo que debemos de comer, en qué cantidad lo debemos de comer y, bueno, seguir un tratamiento con una persona especialista. Con eso pueden vivir, bueno, mucho tiempo. No significa que ya se acabó la vida cuando se diagnostica la diabetes. Y otra cuestión importante que mencionó es el uso de la insulina. Muchas personas dicen, bueno, es que a mí el doctor me quiere poner o me quiere dar insulina y, bueno, esto me va a provocar ceguera, otros problemas. No es así. La insulina de por sí la produce nuestro organismo. Y es un especialista el que debe de determinar el tipo de tratamiento y no tenerle miedo al tratamiento con medicamentos. Es así, doctora. Así es. De hecho, la insulina, pues al final de cuentas, el decidir usar insulina es precisamente para prevenir complicaciones a largo tiempo en el paciente. Muchas veces el mayor temor de los pacientes cuando uno les dice diabetes es que empiezan a relacionar su vida con todas las complicaciones. Sin embargo, si nosotros tenemos un buen control y terminamos con la insulina es porque estamos tratando de disminuir todas esas complicaciones a largo tiempo. Y hablando ya de las complicaciones, ¿cuáles son? Hay cuestiones difíciles, por ejemplo, el pie diabético y, bueno, el daño en otros órganos. ¿Qué es a lo que le teme la gente? Y cuando le dicen tienes diabetes ya se imaginan que, bueno, la calidad de vida va a ser de lo peor, etcétera. Pero no es así siempre. Solo si no llevamos el tratamiento adecuado, si lo tomamos a la ligera, si no nos hacemos responsables de nuestra salud, es que se presentan las complicaciones. Así es. Las complicaciones llegan a ser, pueden variar en tiempo de presentarse, desde el inicio. Muchas veces los pacientes ya llegan con alguna complicación cuando se les hace el diagnóstico. O bien, pueden llegar a tardar 5, 10 años, 15 años, dependiendo de cómo llevemos ese control de las glucosas. Porque el daño que afecta a todos estos órganos es los niveles altos de glucosa persistente. Así que, ¿qué órganos se llegan a dañar? Pues, ojos. Vamos a ver que el paciente puede llegar a tener cataratas, puede tener algo que le llamamos retinopatía, es decir, la parte más posterior del ojo se daña y el paciente va a empezar a tener algunas complicaciones a nivel vascular, también a nivel de la retina, sangrados escasos, o bien muchas veces pérdida de la visión, ya secundario al daño completo de la retina. Vamos a ver que el paciente muy frecuentemente también llega con problemas de la presión. Hay una alteración a nivel del endotelio, vamos a ver que los pacientes llegan a tener hipertensión arterial o bien infartos agudos, que también es una complicación secundaria a la diabetes. Vamos a encontrar afectación a nivel renal, es también muy frecuente encontrar a nuestros pacientes ya de edades avanzadas con insuficiencia renal. Son pacientes que ameritan ya la utilización de diálisis o hemodiálisis para que hagan la función de un riñón normal y evitar que tengan más problemas metabólicos. La neuropatía, que es también una complicación muy importante, que es de ahí donde deriva lo que es el pie diabético, el paciente empieza a perder sensibilidad, empezamos a notar que a veces se tropieza, no le duele, y cuando él se revisa ya el dedito está muy negro, ya está totalmente dañado y a veces hay que quitarlo, y si no es quitar el dedito a veces terminan desafortunadamente perdiendo parte del pie, que es lo que a veces queremos evitar al tener un buen control de las glicemias capilares o la glucosa en sangre. Esas son las principales complicaciones que pueden llegar a tener los pacientes. Y la neuropatía no solamente es el pie diabético, vamos a ver que el paciente puede empezar a tener deformidades en las manos, como si fuera un tipo de artritis. También empezamos a enchecar los deditos, tanto de las manos como de los pies. Llegan a tener también problemas intestinales, son pacientes que notamos que no tienen una buena digestión, y eso también es un problema ya secundario por la neuropatía y a largo plazo. Es más frecuente en el paciente con diabetes que está en la vejez. Claro. Vemos que las complicaciones son muchas y que realmente merman la calidad de vida de una forma considerable y resulta lastimoso igual para los familiares ver cómo un pie se ve dañado a este grado y se le tiene que quitar, o cómo pierden la visión, etcétera, etcétera. Lo importante de este asunto es que se puede prevenir. A veces hablamos, bueno, de las enfermedades y de los tratamientos y todo, y olvidamos o dejamos de lado la prevención que debería ser lo primero, ¿no? Lo de lo que deberíamos de estar al tanto día a día. ¿Cómo prevenir la diabetes? La diabetes se puede prevenir, uno, en el caso de la diabetes tipo 2, que sabemos que el factor de riesgo principal llega a ser la obesidad, es el que nosotros estemos haciendo nuestros chequeos cuando vayamos al médico. A veces vamos al médico porque tenemos gripa y se nos olvida preguntarle cómo está mi peso, si me puede tomar la presión, ¿no? La glucosa. La glucosa, ¿no? Y solo nos dan el tratamiento para la gripa y ya nos olvidamos de lo demás porque en ese momento es nuestra afectación. Lo ideal es que nosotros tengamos un chequeo general, ¿sí? Donde veamos cómo está mi peso, cómo está mi talla, ¿sí? Si estoy con índice de masa corporal mayor de 30, solicitarle al médico que nos pida una glucosa, un perfil de lípidos, que nos tome nuestra atención arterial para poder nosotros saber cómo estamos, qué alteraciones tenemos y si hay manera de evitar que nosotros tengamos diabetes. Si todos nuestros estudios salen dentro de la normalidad, la repetición de los estudios puede ser de manera anual o hasta cada tres años es lo recomendado, ¿sí? Más si yo tengo ya factores de riesgo, eso me incrementa más el riesgo para que yo tenga diabetes que otros factores de riesgo, que en mi familia ya haya alguien que tenga diabetes. Claro. Nosotros por nuestra raza, este, ya per se... Ya es un factor de riesgo. Tenemos un factor de riesgo, ¿no? Si somos obesos, pues es otro factor de riesgo, entonces vamos juntando puntitos para tener diabetes. Entonces, lo principal es saber cómo estoy en cuanto a mi peso. Claro, es el factor de riesgo, bueno, que está presente en la diabetes venitus tipo 2. Doctora, se nos terminó el tiempo, sin embargo, la información que nos brindó es muy importante y, bueno, esperemos que le sea útil también a todo el auditorio de médico de cabecera y esperamos tenerla nuevamente aquí en este estudio. Gracias. Gracias.